¿Cómo es posible que en nuestro país haya personas que reciben 15 millones al mes de pensión, mientras los más pobres reciben menos de 100 mil colones? En nuestro gobierno vamos a reformar la ley para acabar con esa injusticia. Costa Rica necesita a Juan Diego Castro, un presidente de verdad.